bienvenidos a la unidad didáctica gestión empresarial mi nombre es jonathan y nostrosa ramírez estaré a cargo del curso en mención soy profesional en sistemas informática actualmente tengo experiencia en generación y ejecución de proyectos basado y utilizando metodologías ágiles de innovación justamente para generar nuevos emprendimientos o mejorar empresas que ya están existiendo en el mercado actualmente tengo una empresa denominada digital justamente la cual estoy liderando donde brindamos servicios digitales hacia otras empresas con respecto a la unidad didáctica gestión empresarial estaremos partiendo de la formulación de una idea de negocio para ver también la parte de cómo llevarla a la puesta en marcha con la respectiva generación de formalizar esta empresa verlos el marco teórico y normativo vigente que permita que esta idea de negocio llega a ser viable tanto comercial no hay un entorno empresarial y también vamos a ver la parte de tendencias de crecimiento a través de uso de estrategias tanto de gestión como de herramientas empresariales que son muy importante aplicarlo dentro de una organización a niveles de la organización del aprendizaje que vamos a desarrollar en la unidad didáctica vamos a empezar desde la elaboración no de la prospectiva velar por o proyectarnos a un escenario futuro de la idea de negocio no vamos a aprender también cómo realizar la formalización no de acuerdo a la forma societaria que cada uno de ustedes vamos ir aprendiendo en el transcurso de las sesiones de clase para luego pasar a un segundo indicador donde vamos a determinar justamente y vamos a aprender sobre herramientas de estrategia de planificación y de organización de toda empresa y para que al final lleguemos al indicador donde vamos a aprender a determinar justamente estrategias herramientas debemos utilizar para ya dar el control y dirección no a la empresa cuando ya está en marcha las competencias que vamos a trabajar durante las sesiones de la unidad didáctica no vamos a trabajar la parte de administrar y gestionar la parte de proyectos empresariales la parte de recursos no según procedimientos que se establecen dentro de una organización vamos a realizar el y aprender a dar el uso correcto herramientas estratégicas tanto de manera de planificación organización dirección y control empresarial justamente vamos a ver y vamos a entrar a tallar en el curso los pasos para constituir una empresa no como persona jurídica vamos a hablar un poco del balance scorecard la importancia de controlar esos indicadores como genera un indicador para luego controlarlo no todo ello para llevar a cabo una buena gestión empresarial nuevamente les doy la bienvenida a la unidad didáctica de gestión empresarial gracias